¿Qué tal amigos de Medellín? Soy Wilfred Castillo. Los invito este 23 de septiembre a Carito, donde estaré cantando canciones como esta. Ella tiene todo, todo lo que a mí me hace falta Porque ella es mi locura, ella es una aventura Ella me lleva al cielo, solo con un te quiero Y como un niño pequeño, mi miente yo le creo Quisiera ser esa fe Que te bendice la vida Quisiera ser tu café, tu desperta Y una mañana tocar a tu puerta Los espero en Carito, viernes 23 de septiembre